¡Los mejores comentarios del mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal Explorador! Las suculentas forman un grupo muy grande de especies resistentes a la sequía. Existen muchas familias y variedades de plantas suculentas con diferentes formas, colores y texturas. Pero hay un grupo de plantas suculentas raras que no mucha gente conoce que son difíciles de encontrar y comprar. Y hoy en este video te muestro algunas especies de suculentas raras. Estas variedades de especies raras de suculentas extrañas son muy interesantes. Te aseguro que quedarás encantado tanto o más que nosotros con estos increíbles diseños, formas y colores de estas suculentas especies raras. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.